One Boss se paraliza Este domingo 28 de abril arranca la lucha por el pase a semifinales Se renuevan las esperanzas para alcanzar el título en la Copa Perú etapa local En esta primera fecha, cuatro equipos irán por todo o nada A la una de la tarde, los vientos del este querrán arruinar la tradición Lanche Conga, Fútbol Club, Cultural Deportivo San Juan A las tres de la tarde, el equipo libertador medirá sus fuerzas ante los agoreros Tupac Amaru, de Chabarbamba, Cultural Deportivo Yamaluc Es momento de consolidar nuestro fútbol macho Acude al estadio y alienta a tu equipo favorito Apoya a los valores del fútbol guambino Entrada general, dos soles Domingo 28 de abril, desde la una de la tarde Con ilusión para ganar ¡Ganar!